Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus venas Que te digan que yo ya no existo Y conozcan personas más buenas Entiendo que no pude darte Aunque yo no te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Que adoré y te perdí a mi modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Yo quiera que la suerte te acompañe siempre Y que a mí por más mal que me vaya la vida Me dé fuerza para seguir luchando Yo no sé si mi amor no te duela Y que olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y que dicten la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque te hizo mi precio de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Yo no sé cómo voy a pagarla Ay, mis padres Borrachos son más fuertes, hermanos Acompáñenme la última cosa Yo la pago Ando borrachos Ando borracho de sedos y sentimientos Porque ayer tarde Yo vi a mi chata enlocada Y en esa esamula Que ayer te tenía abrazada Pero hay quejarás Que retraidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho Viva ¿Quién es la culpa Que yo de borracho muera? Sírvame otra copa Señorita cantinera Sírvame otra copa Que yo ando en la borrachera La quiero y la extraño Para qué voy a negarlo Pero hay quejarás Qué retraidora mujer Hoy brindaremos la última copa Por ella, hermano Para que me recuerde Esta ingrata malagradecida Me voy para adelante Páseate con el que quieras No más no apeteces Dentro de poquito tiempo Pues a tus amores Los ha de poner de acuerdo Que yo soy de ti Y sueña de mi amor Sírvame otra copa Señorita cantinera Sírvame otra copa Que yo ando en la borrachera La quiero y la extraño Para qué voy a negarlo Pero hay quejarás Tierra es traidora mujer De lo más profundo de mi corazón A mi hijo Ivancito Te le digo Esta mi canción Le pido a Dios Que me ayude A cuidarlo Hasta que crezca Serlo convertido en hombre Para que nadie lo venda Yo siempre estaré a tu lado Para brindarle cariño Consolarlo cuando sufro Levantando que ha caído Pienso que no te resiste Ser que un hijo Esté sufriendo Y el padre Que no se afige Si es que ya No está perdiendo Para mi hijo Para mi hijo Y para todos aquellos padres Que no se afligen por nada Los saludos en esta canción Yo jamás pensé en quererlo Cuando no lo conocía Y ahora que ya lo tengo Por él daría mi vida Siento que muchos de ustedes Tendrán el mismo problema Si les sirve este consejo Jamás aumenten sus penas Por eso le pido a Dios Que me conseres de la vida Quiero tenerlo a mi lado Hasta que ilustre su vida Pienso que no te resiste Ver que un hijo Esté sufriendo Y el padre Que no se afige Si es que ya Lo está perdiendo Corazones de mi vida Para toda la maría De este mundo Que me queran escuchar En esta canción Un cariñoso saludo Les daba llegar Este es el corrido De María Mendoza Que trae en su historia La ley de la vida Este es el corrido De una hembra preciosa Que todos conocen Como la bandida No sabe ni entiende De cosas de amores Como gran noche No expresan cariños ¿Quién sabe si hubo Muchas decepciones? ¿Quién sabe lo negro Que fue su destino? María, María, María la bandida De los dedos No se expresa la muerte En sus manos rojos Hay una mentira Que ya se gana No se pierde la vida Por algo le llaman María la bandida Linda sola María, María la bandida Saludos cariñosos Para todas ellas No tienen la culpa De ser tan bonita La cebra La envidia La silla En los hombres Le gustan los gallos Le gusta el tequila Pero más le gusta Romper corazones Quizás con el tiempo Se entreguen las buenas Quizás con el tiempo Su orgullo se doble No hay que le haya visto Llorando una pena Y echando en la vida El tejer de nombre María, María, María la bandida María, María la bandida Con ella se gana Se pierde la vida Por algo le llaman María la bandida Por algo le llaman Aún mi corazón Te tienes a saber Cuando caminas en la pared Pero cuídense con la sequía Con el cheque Porque botas, botas De mi niño Serán tus ojos con tu mirada Los que me invitan a decir cosas de amor Todos te miran y de pasada Te dicen que eres un cheque al portador Con ese cuerpo que es de sirena Que ha repetido mi alma enferma de dolor Y por lo visto digo a la buena Que eres pa' todos los cheques al portador Eres un cheque que se cobra fácilmente Independiente que otro te pueda cobrar Y no me enojo que hay un tipo con más suerte Lo que en la venta es que no me quiera invitar Eres un cheque corazón que no ha tenerte Daría mi muerte porque soy hombre cabal Para gastarte en tu trato locamente Y convertirte en un cheque personal Él no daría yo por ser el portador De ese cheque hermanito Y tardarme en tu trato Pa' este trato de Dios Era tu paso en movimiento O esta carita que está llena de candor La que al mirarte te va el aliento Pues tu figura son un cheque al portador Quiero gastarte noches sin grata Y que me olvides que ese es todo mi temor Si comprendieras que me hace falta Tú me darías ese cheque al portador Eres un cheque que se cobra fácilmente Independiente que otro te pueda cobrar Y no me enojo si hay un tipo con más suerte Lo que en la venta es que no me quiera invitar Eres un cheque corazón que por tenerte Daría mi muerte porque soy hombre cabal Para gastarte entre mis brazos locamente Y convertirte en un cheque personal Es un cheque personal